¿Cuál fue la primera vez en el Ejecutivo? Hasta el año 2011 trabajé en el sector privado. Ese año me incorporé como diputado a la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. Tuve la posibilidad de ser reelecto en el 2015. Y bueno, finalicé ese segundo mandato el 9 de diciembre y a partir del 10 asumí esta responsabilidad que me confió. Y antes estuvo en el sector turístico, en el sector privado y en el sector tecnológico y comercial del sector privado. Sí, así es. Tuve la posibilidad de conocer unos cuantos años trabajando en Puerto Iguazú, en el área de Cataratas precisamente. Y luego regresé a Posadas y también en una empresa del sector informático donde tuve la posibilidad de trabajar en la faz comercial. Digo lo importante de esto de tener hoy un Ministro Coordinador de Gabinete que conoce varios sectores de funcionamiento de una sociedad. El sector privado, el sector legislativo y ahora el Ejecutivo, ¿no? Sí, es una... Bueno, oportunidades que a uno le va dando la vida, le va dando el camino de la política también, claramente. Pero digo, para poder entender muchas veces la respuesta y los tiempos y las necesidades. Es decir, una empresa que necesita pagar sueldo todos los meses y que por ahí tiene algún expediente en el Estado o tiene alguna cuestión con una ley que requiere de mucho trabajo, de consenso con muchos sectores. Bueno, ese conocimiento seguramente hoy le da otra mirada. Sí, sí. Y ahora resulta por ahí más fácil entender lo que necesita o lo que sufre por ahí el que está del otro lado cuando uno lo conoce por haber estado también en ese lugar. En ese lugar. ¿Dónde va a estar el acento puesto en esta gestión de la coordinación de Gabinete? Bueno, el acento está dado en la impronta que el Gobernador Herrera Huat ha marcado desde su primer día de gestión que es inmediatez en la respuesta, cercanía con la gente, mucha moderación y mucho cuidado en el manejo de los recursos. Tenemos que entender todos que la situación económica de nuestro país es compleja, que los recursos realmente son escasos y para poder llegar con más soluciones lo que tenés que hacer es cuidar cada peso como para poder invertirlo de la mejor manera. El doctor Herrera Huat siempre se ha caracterizado por ser un hombre que trabaja muchas horas por día, que permanentemente está pendiente de los requerimientos, pendiente de conseguir las soluciones que se le van pidiendo y es lo que nos ha pedido a todos los integrantes del Gabinete, digamos, que trabajemos de la misma forma que lo hace él y es lo que cada uno de nosotros y cada uno de los funcionarios del gobierno de la provincia, independientemente de la jerarquía o del nivel en el que esté, tiene que entender las necesidades son muy urgentes, estamos viviendo por ejemplo en una situación de emergencia alimentaria, que creo que es algo que todos los días cuando nos despertamos nos tiene que hacer recapacitar sobre lo que vamos a hacer y de la forma que vamos a trabajar porque hay mucha gente que está esperando soluciones y contención que dependen en buena medida de nuestro trabajo. Bueno, emergencia alimentaria, concretamente, digamos, el país está en emergencia alimentaria, ¿cuáles son los datos de cómo está Misiones, qué tiene Misiones, dónde van a poner el acento? Bueno, el programa de seguridad alimentaria que se estableció en nuestra provincia está coordinado por el vicegobernador, por el doctor Carlos Arce, lo que nos da una ventaja muy importante a nivel de que la persona que lo está coordinando es un profundo conocedor de los temas de salud, de los temas nutricionales y de esa forma se ha venido trabajando, poniendo foco por ahí en cuestiones que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el llegar con asistencia a la gente, pero a través de tickets que se pueden canjear por alimentos en las ferias francas. Fíjese, Marcelo, que esto tiene un doble efecto positivo porque por un lado estamos conteniendo a la gente que lo necesita, pero por otro lado la provincia está haciendo una inyección de recursos muy importantes en la economía de los feriantes, en la economía del productor. Además, un tercer tema es que la gente lleva sus productos y los tiene que cocinar en su casa, que también es un elemento integrado familiar. Y que en general son productos de muy buena calidad, son productos que se han obtenido con mucho cuidado y generan una clara mejora en la calidad de la dieta. Por otro lado, se sigue trabajando con los comedores, se sigue trabajando con los merenderos, que muchos de ellos están coordinados y organizados por organizaciones sociales a las que también se está asistiendo. Hay líneas de trabajo que están planteándose y que se están llevando adelante con los municipios. Es decir, hay una, me parece, una gama de herramientas bastante interesantes que hoy por hoy ya están en funcionamiento y que están llegando con asistencia a los sectores. Este programa provincial, ¿cómo se va a concatenar, a enlazar con el programa nacional, donde el Ministro Arroyo está hablando del programa Hambrecero? ¿Cómo se va a trabajar ahí? Bueno, la diferencia es que nosotros en Misiones arrancamos unos cuantos meses antes. Tuvimos la posibilidad de sancionar la ley el año pasado, tuvimos la posibilidad de que la implementación ya se viniera realizando desde el año pasado, coordinada ya desde el primer momento por el doctor Arce, que en ese momento tenía otra función, pero el gobernador Pazalaco en ese momento lo puso a cargo del programa y es quien hoy continúa trabajando. Eso nos da muchas ventajas porque hay muchos pasos que nosotros ya los tenemos dados. Aceptados, digamos. Y por otro lado, lo que sí faltaría es terminar de coordinar el programa de Nación. Sí, es muy incipiente, hay cuestiones que recién se están anunciando. Sí, algunas todavía se están en análisis. Exacto, y seguramente, digamos, esta semana la Ministra de Desarrollo Social de nuestra provincia, la profesora Dahmer, estuvo reunida con los equipos técnicos de desarrollo social de la Nación para empezar a articular esa... Claramente, lo que venga de Nación será como ayuda, como asistencia, será muy bienvenido porque hace falta, pero los misioneros ya estamos bastante avanzados y realmente hoy se está llegando con soluciones a mucha gente. Estaba pensando con todos estos anuncios que uno va escuchando, la verdad que misioneros están muy en una avanzada con respecto a este tema. Esto que se trabaja hace un año, más el propio programa Hambre Cero que tiene ya como más de 5 o 7 años, que de alguna forma uno ve la continuidad de aquellas cosas que se hicieron y se hacen en misiones que hoy lo está casi por copiar la Nación. Sí, realmente tenemos una provincia que en muchas cosas... Sí, ese ejemplo a nivel país, con estos programas tenemos un claro ejemplo, pero uno también cuando ve los avances que durante estos últimos años se han conseguido en el sistema público de salud, cuando uno ve los avances en nuestro sistema educativo, en el cual realmente tenemos hoy instituciones que son ejemplos a nivel nacional y que están marcando tendencia a nivel internacional y realmente tenemos mucho para sentirnos orgullosos a los misioneros y sobre todo teniendo en cuenta que lo hemos hecho usando de una forma muy ordenada, muy austera nuestros recursos, sin generar endeudamiento. Es decir, estamos en una situación de privilegio respecto de muchas otras provincias y claramente en estas cuestiones hoy somos un ejemplo para toda la Argentina. Bueno, el tema alimentario por un lado. ¿Qué otros puntos salientes va a estar en la coordinación de gabinete? Bueno, hay algunas cuestiones que creo que es importante que se empiecen a trabajar aprovechando, por ejemplo, la infraestructura que hoy tiene nuestra provincia a través de Marandú Comunicaciones. Marandú es una herramienta estratégica que es fundamental si uno habla de modernizar la gestión de trámites, si uno habla de modernizar el acceso a la información, si uno habla, por ejemplo, de llegar con la historia clínica digital a cada rincón de la provincia. Digitalizar el Estado, digamos. Hoy por hoy hay herramientas que permiten que las cosas se hagan mucho más rápido, que se hagan de una forma mucho más fácil, mucho más accesible a la gente incluso. Y creo que es una de las cuestiones en las que tenemos que seguir trabajando. Hay muchas cosas que se han hecho, tenemos hoy esta herramienta que me parece que es la columna vertebral a partir de la cual se pueden ir articulando las otras cosas. Pero no solamente tenemos eso, tenemos un recurso humano altamente calificado en ese sector particular, tenemos muy buenos programadores que por hoy permitirían que el gobierno de la provincia encare soluciones de desarrollar software y tener software propio, como se hizo en su momento con la historia clínica digital. Estaba pensando, le toca una cartera con las dos puntas. Vamos a atender y trabajar con la vicegobernación, todo en la cuestión alimentaria, la emergencia alimentaria y por otro lado la alta tecnología, el desarrollo, la innovación, la digitalización del Estado. Sí, así es. La verdad es un desafío... Un desafío... Un hermoso desafío... Amplio desafío. Con, digamos, cuestiones muy dispares, muy distintas para trabajar. Pero que bueno, espero poder hacerlo de la mejor manera. La intención la tengo, hay muchas ideas que nosotros durante estos 8 años de trabajo en la Cámara de Diputados la habíamos plasmado, algunas como proyectos, otras como sugerencias o como comunicaciones al Ejecutivo, como para ver si en algún momento se podían implementar. Y hoy tengo esta posibilidad de trabajar para concretarlas desde el Ejecutivo. Claro, alguna idea que tuvo, algún inquietud que tuvo desde el Legislativo, hoy desde la coordinación del Gabinete la puede llevar adelante. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, nosotros durante muchos años insistimos mucho en la cuestión relacionada con la generación de energía utilizando la biomasa. Claro. Que siempre la vimos como un eje de desarrollo para nuestra provincia, como una ventaja competitiva enorme que tenemos los misioneros. En misiones los árboles crecen a mucha mayor velocidad que lo que lo hacen normalmente en otras partes del mundo. Y eso nos da la posibilidad de tener un recurso valiosísimo para usarlo industrialmente y también para generar energía. Hemos conseguido a partir de la incorporación del ingeniero Lanciani al Gabinete de Pasalacua en el 2015 que esta cuestión se ponga en la agenda, que se empiece a trabajar. Lamentablemente nos ha golpeado en este tema la crisis económica porque hace falta financiamiento, hacen falta recursos y hoy por hoy se ha complicado, pero es algo en lo que creo que hay que seguir caminando. Porque hablar de biomasa significa darle más valor a la producción de la chacra. Cada colono puede, trabajando con árboles, puede tener un producto más que le genera valor. Trabajar con biomasa significa distribuir riqueza porque vos tenés que, cuando hablás de árboles, tenés que plantar, tenés que cosechar, tenés que podar, tenés que cortar, tenés que trasladar, tenés que desarrollar un aprovechamiento industrial y, por último, generás energía. Bueno, creo que es algo que como eje potencial para nuestra provincia, tiene un enorme potencial de generación de empleo y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que resolver. Tenemos una provincia con una población predominantemente joven, muchos chicos que se están incorporando o que están necesitando incorporarse al mercado laboral en breve y entonces el tema laboral y buscar de todas las formas posibles generar desarrollo industrial, generar ventaja competitiva para nuestro comercio, que la chacra misionera sea productiva, sea rentable, entonces el mismo colono puede tomar empleados. Creo que son las cuestiones básicas sobre las que nos tenemos que poner de acuerdo y trabajar muy fuerte a partir de ahora. Bueno, además estará esta figura del ministro coordinador de gabinete, uno ve como coordinando todas las áreas, ese trabajo lo va a mantener, esa tarea lo va a mantener. Sí, sí, claro, la idea es estar al servicio de los ministros de cada área, en cada área de gobierno hay un ministro que es el responsable directo y es quien toma las decisiones, pero la idea y la intención es facilitar la comunicación entre los ministros, por ahí hay cuestiones que para, por ejemplo, lo que hablábamos de la emergencia alimentaria, es un programa que está incluyendo a salud pública, a educación, a agricultura familiar, al Ministerio de Acción Social y Cooperativa, a los municipios, al Ministerio de Derechos Humanos. Bueno, la idea es colaborar para que toda esa comunicación, toda esa respuesta rápida que cada uno espera del otro se produzca de la mejor manera y el resultado sea un mejor servicio para la gente.